Nuestro, qué fe está esto, Santa María, yo no quería Santa Tomás, pues échale mano, San David Yo sí no hago nada, caraca San David, hazme, no vayas a hacer que me haga pepí Santa Vela, agárrame y enterrame la piedra Oye, soy la pinche palo de bruja Santo Leo Santo Leo, agárrame porque se me paró el pie